Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y sus ideas Miren, les voy a estar mostrando como les hago el huevo Miren, yo aquí tengo la clara ya batida Miren, y aquí le echo las yemas Y para que no se me peguen Yo le pongo un poquito de harina a todo uso, miren Así Y yo ya tengo el aceite Me gusta que quede Que no quede chuquilloso el huevo Y aquí ya tengo el pescado En El Salvador no se hace de este, pero yo lo estoy haciendo de este Porque no tengo seco, es de pescado fresco Miren, así Lo ponemos ahí A que se A que se Cosa con el huevo así, miren Lo hago así, miren, ve Que quede bien rellenito de huevo Me gusta, porque no me gusta así pegado Y aquí tengo el agua Donde lo voy a estar poniendo Me gusta echarle chile, miren Chile y cebollita Ahí está Ahí está Este es el pescado envuelto en huevo, miren Ay, ahí se me está quemando Miren Y venimos y le damos la vuelta, miren Miren que lindo está quedando Como les vuelvo a repetir No se hace con Con pescado fresco Pero como yo no tengo seco Yo Yo lo estoy haciendo de pescado fresco Y ahí lo voy a estar poniendo después Miren En el espaldo Miren Así Hago yo el pescado envuelto en huevo, miren Que bonito, miren Miren Aquí vamos a estar poniendo otro Como esto no lo come mi esposo y yo Pero hago poquito, miren Una bolsa de pescado Si usted lo deja bien cocidito Así mismo le sale cuando está haciendo el caldo, miren Vamos a estar le poniendo otro, miren Yo hice Lo partí por mitad El El pescado Para que quede Rico Y miren Yo lo que le pongo este colorcito aquí al caldo Para que agarre ese color Esperamos que herva Y Lo Que herva bien Para que después lo tiramos ahí el pescado Para que quede bien Rico ese caldo Y Queda que Que Herva bien Y lo que yo creo que le voy a estar poniendo es Consume, miren Yo le he dicho que yo uso consume, miren Lo tiramos así Y Seguimos aquí con el pescado, miren Esto es todo, miren Nada Nada de Difícil, miren Ligerito hacemos un pescado envuelto en huevos, miren Déjenme en los comentarios Como ustedes lo hacen O si no hacen esta comida Ese es el huevo Y este es el pescado Que estoy haciendo, miren Si todavía no se ha suscrito al canal De Rosita y Suería Le invito a que se suscriban Comenten y comparten Comparten el video por favor Para que Muchas personas Conozcan la comida Centroamericana Estos son los rellenos de huevos De pescado en huevos Los rellenos de pescado con huevos Es la palabra Bien Esto lo vamos a estar poniendo ahí El pescado lo vamos a estar poniendo ahí En ese caldo Miren Que lindo están quedando los rellenos Miren Porque este es un buen pescado Bien Enterito Así me gusta que queden No me gusta que queden pelados Yo soy bien Delicada para cocinar No me gusta que me queden pelados Bien Así hacemos los rellenos de pescado Estos son los que hacemos En Semana Santa Los hacemos allá en El Salvador Pero yo aquí lo hago cuando yo quiero Comer Cuando yo quiero comer pescado envuelto en huevos Yo lo compro Y lo hago así Miren Eso es todo Lo que lleva Estos son los rellenos de pescado Envuelto en huevos Aquí vamos a poner el último Porque como les digo Que esto es un Hago poquito Porque a A mi niño no le gusta A ninguno de los dos Hijo le gusta esto Solo a mi esposo y a mi Por eso lo hago poquito Vamos a estar meneando El caldo Porque aquí lo vamos a estar poniendo La cucharadilla de la olla Miren Allí lo vamos a estar poniendo Y lo vamos a estar poniendo Papita picada Miren Que fácil de hacer los rellenos De pescado Y ahí Así hacemos El huevo que sobró Hacemos unas tortitas de huevo Y lo echamos también ahí Esto es lo más fácil Miren De preparar Miren Aquí hacemos una tortita de huevo Y le hacemos Miren Estas son las tortitas de huevo Le llaman Mudas Porque no lleva No lleva pescado Miren Así las podemos hacer también con Con camarones Y las tiramos ahí Pero hoy no quiero echar los camarones Miren Aquí vamos a hacer Tres tortitas Miren Estas son las tortitas De huevo Miren Y vamos a estarlas poniendo aquí Porque el pescado Lo voy a estar Echando allá Ya tirviendo el agua Miren Así se pondría Miren Se tira ahí Y ahí dejamos que se cosa bien Porque el pescado está crudo Miren Esas son las El pescado envuelto En huevo Ahorita le vamos a tirar La de huevo solo Miren Bien fácil 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 Y la dejamos para que se cosa Miren Fácil 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 Hacer las comidas Miren Y le tiramos esta Y aquí vamos a echar la última Miren Se le hace así Miren Miren Para que no quede nada de huevo Miren Y vengo y estos trastos Los lavo con floro Porque no me gusta que quede Con chupilla huevo Eso es todo Eso es todo el trabajo De hacer el pescado Envuelto en huevo Bien fácil Miren Fácil de preparar Miren Aquí le hacemos así Lo tapamos Y eso ya va a estar Miren Eso es todo lo que lleva Ahí le pongo Lo voy a probar después Porque como el sazón Tiene salado Miren Voy a probar después Si necesita sal Miren Eso es todo Lo que se necesita Para hacer Las tortas El pescado Envuelto en huevo Miren Ahí despide eso Lo voy a pasar para acá Porque esa llama Es muy chiquita Y esa otra es muy grande Miren Así Miren Y aquí le ponemos Un poquito de comino Y agarra un sabor Bien delicioso Miren Cilantro Le voy a estar poniendo Ahorita mismo Porque me gusta Ponerme Me había dicho Que yo el cilantro Lo compro Y lo congelo Miren Ya lo hago así Ya lo tengo despenicado Miren Ya lo Se lo ponemos así Miren Miren Ese es el cilantro Ahorita lo movemos Y que le puse Lo que le puse Esto lo fue Me le voy a poner también Un poquito de Pimienta negra Me gusta ponerle Porque Eso le quita la chuquilla Al huevo Y al pescado Miren Black pepper Miren Le ponemos un poquito Y queda Delicioso Miren Estos son El pescado Envuelto en huevo O los rellenos De pescado Miren Pues bien Mis amores Hasta aquí Llegó este corto video Si todavía no se ha suscrito Al canal de Rosita Y sus ideas Le invito a que se suscriba Comenta y comparta Ahí le voy a estar mostrando Cuando ya lo tenga En el plato Bye bye Nos vemos Al próximo video Valeu